Rodeado de selectos miembros de la sociedad de Reynosa, Nene González disfrutó un agape que le fue organizado en su honor para celebrar sus 90 años de vida. Dicho convivio estuvo convocado por sus hijos, Ángel, Titina, Miriam y Marta González Cantú. Esto se realizó en el vestíbulo del salón del Prado del Hotel Holiday Inn. Emotiva celebración fue la que se disfrutó, ya que estuvo rodeado por su hermana, hijos, sobrinos y nietos, así como amigos de toda la vida que no podían faltar en su fiesta en su cumpleaños número 90. Con información de Blanca Castillo para Mañana TV, Lucero Luna.